Música Alumnos y profesores del CEI Manuel Moreno Blanco y del agrupamiento de escuelas Miguel Torga de la localidad portuguesa de Braganza estrechaban lazos este lunes en Vitibuino gracias al programa Escuelas Bilingües e Interculturales de Frontera un proyecto de cooperación promovido por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y en el que colaboran los gobiernos de Portugal y de España junto con las comunidades autónomas con hora y media de retraso conforme a la hora prevista lo que obligó a modificar el programa de la jornada el pequeño Mateo Vicente Guario recibía la expedición de Braganza formada por 63 alumnos y 7 profesores con una tornada al son de la gaita y el tamboril seguidamente la directora del CEI Manuel Moreno Blanco Begoña Prieto daba la bienvenida a alumnos y profesores de Braganza Buenos días, es un verdadero honor daros la bienvenida a esta jornada de convivencia entre las comunidades educativas de Vitibudino y Braganza hoy es un día muy especial, un día en el que celebramos la unión y el aprendizaje compartido y la riqueza de nuestras culturas quiero comenzar agradeciendo a todos por estar aquí vuestra presencia es fundamental para el éxito de este proyecto y para fortalecer los lazos entre las dos comunidades este tipo de iniciativas son vitales para el crecimiento y el enriquecimiento tanto personal como colectivo la educación no solo se trata de lo que aprendemos en las aulas sino también de las experiencias que compartimos y de las relaciones que construimos hoy tenemos la oportunidad de conocernos mejor de intercambiar ideas de aprender unos de otros y de disfrutar juntos la convivencia es una herramienta poderosa que nos permite ampliar nuestros horizontes y desarrollar una mayor comprensión y respeto mutuo alumnos, estas jornadas son una excelente ocasión para sembrar las semillas de la cooperación y la amistad aprovechad este día para conocer a nuevos amigos para descubrir más sobre la cultura y las tradiciones de vuestros compañeros de Braganza y Vitibudino aprender juntos y de forma colaborativa es una experiencia que enriquecerá vuestras vidas gracias a los profesores, tanto de Braganza como de Vitibudino su papel es fundamental en este proceso gracias a su educación y a su esfuerzo estas actividades pueden llevarse a cabo gracias a Luis María Álvarez, director del TECI de C. Rodrigo así como a Javier Madaleno, jefe de formación del profesorado, innovación e internalización de la Consejería de Educación por su contribución económica y asesoramiento en este proyecto gracias al Ayuntamiento de Vitibudino por su disposición y facilidades que da para cada una de nuestras propuestas espero que todos disfrutéis de las actividades que hemos preparado para el día de hoy que cada juego, cada conversación y cada momento compartido sea una oportunidad para crecer y aprender recordemos que la diversidad es nuestra mayor fortaleza y que juntos podemos construir un mundo más inclusivo y solidario en nombre de toda la comunidad educativa del CEI Manuel Moreno Blanco os damos las gracias nuevamente por su participación y entusiasmo bienvenidos y que disfrutéis de este maravilloso día juntos al acto también asistió el alcalde de Vitibudino Javier Muñiz quien estuvo acompañado por los concejales de Juventud y de Cultura Chago Vicente e Isabel Canizal Buenos días a todos quiero en nombre del Ayuntamiento daros la bienvenida al agrupamiento de escuelas Miguel Torga de Braganza bienvenidos todos a Vitibudino después en segundo lugar quería dar las gracias tanto a la comunidad educativa Miguel Torga como a Manuel Moreno Blanco de Vitibudino por haber convocado esta jornada que espero que sea muy interesante en el sentido de promover la cooperación entre España y Portugal a nivel cultural, educativo, social y de otros aspectos en lo cual doy las gracias a los dos por participar en este tema y quisiera y espero que sea un día interesante y que guste y que sea instructivo para que se repita más veces si es posible y por otro lado anime también a otras instituciones quizás más altas para hacer lo mismo a otros niveles igual no solo educativos sino a niveles económicos, industriales, turísticos o lo que sea entonces nada más que eso espero que así sea y os deseo que paséis un buen día en Vitibudino Asimismo una de las docentes del agrupamiento de escuelas Miguel Torga destacó el espíritu de las escuelas bilingües de frontera hablar en castellano porque ya sé que no es un poco más difícil hablar en portugués pero a seguir voy a hablar en portugués para que veáis que nuestras lenguas son muy parecidas no preparéis ningún discurso porque el mejor discurso lo tengo delante de mí el espíritu de las escuelas bilingües de frontera me siento en caja parece que ya los conocemos hace mucho tiempo estoy muy feliz y los mis colegas de estarmos aquí y los nuestros niños estaban con mucha voluntad de vivir entendéis alguna cosa de lo que digo? sí se hablo devagarín hoy ustedes lo entendem Es bueno, afinal, abrazar con la palabra tiene significado. Quiero agradecer en nombre, en mi nombre, porque yo soy solo de los rostos que estoy a hablar de todos estos colegas que están aquí, que hemos trabajado mucho, para que el proyecto sea lo que es. Quiero agradecer a la Escola de Vita y Godino desde el primer momento que ellos han sido unos verdaderos vizinos y que lo hemos pasado muy bien con los niños. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por el acudimiento, muy gracias. Es un placer estar aquí y vamos juntos a escolas de fronteira. Gracias, muchas gracias. El edificio San Nicolás, el mercado de abastos o la iglesia parroquial. Tras un breve almuerzo en el patio, la jornada continuaría con un parque con hinchables hasta el momento de la comida. Una gran paella de 160 raciones preparada por Payas David y a la que seguiría un partido de fútbol que pondría el broche a este encuentro transfronterizo. Tampoco faltaron los carretones. Tampoco faltaron los carretones. Suponecados en el pincelh suburbs que tiene una cooperación de la trail. Tampoco faltaron las gu Dispando. Tampoco las llaves en el tuo centro de infierno. Seguen los carretones y tr systems en elseat. admin fuz el agua 1fortable distros. Entre los cr veulent y todos los fútbol son los carretones. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.